Amigos de El Eraldo de México, bienvenidos una semana más aquí a las predicciones con Moni Vidente. Yo soy Brenda Zamunio y vean a qué guapísima. Ay, gracias, Brenda. Déjame darte tu comisión. Bueno, pues, al ratito que terminemos de trabajar. Amiguitos, feliz, con mucho frío. Mucho frío que ha hecho aquí en la Ciudad de México, amigos. Mucho frío, ha estado lloviendo, mucho sismo. Oye, Moni, predicción cumplida, la verdad es que felicidades, pero al mismo tiempo, ¿qué? Y ahorita vamos a hablar por qué tiembla el día 12 de diciembre, porque fue una revelación divina totalmente, que estaba esperando ese mensaje de la Virgen de Guadalupe. Ahorita vamos a hablar de eso. También tembló el día 7 y el día 13. Pero ahorita vamos a hablar de las predicciones que vienen estos días, qué está pasando en los reguetoneros, qué está pasando en el mundo artístico. Tanta brujería, mucha gente está haciendo mucha brujería. Y porque estamos en épocas de cendrinas, en donde se supone que todos tenemos que perdonar lo que ya pasó. No, no. Perdonas, pero no olvidas. Sí. Para poder seguir con tu vida adelante, ¿no? Tienes que soltar para atrasar. Pero yo siempre he dicho, yo perdono, pero no olvido. Claro. Para que no me vuelva a pasar. Así es. Pero empezamos a lo nuestro. Así es, Moni. Vámonos con la primera predicción, porque se ha hablado mucho y nuestros seguidores nos han escrito que tienen mucha duda sobre los tres días de oscuridad que se dice, que predice la Biblia, Moni. ¿Qué va a pasar? ¿Qué será esto apocalíptico? ¿Qué se viene? Sí, hay dos cartas. Ese es un mensaje más que todo de la revelación del apóstol Juan, el apóstol menor de Jesús. Al momento que él hace las revelaciones del apocalipsis, él tuvo la revelación de los tres días de oscuridad que iban a pasar en el mundo entero y que después iban a empezar las trompetas del apocalipsis. Y después iba a empezar ya el fin del mundo, la revelación divina y la segunda venida de Dios, que él la sigo esperando. Yo creo en Jesús. Hay religiones que no ven a Jesús como el Mesías. Yo veo a Jesús como el Mesías, como el gran maestro, como la combinación de lo divino y el humano, ¿verdad? Y que por eso comprendió completamente a la humanidad. Y que estos tres días de oscuridad se visualizan pronto, ya a finales del mes de diciembre o en el mes de enero. O sea, son tres días de que no va a aparecer el sol. ¿Qué? O sea, puedes decir que puede haber una tormenta invernal o que puede haber una tormenta muy fuerte en partes o lugares del mundo y que nos va a estar manifestando que el sol no se va a aparecer. No es que se vaya a convertir como todo en noche, sino simplemente no aparece. Sí, es que mucha gente está esperando que sea completamente a la oscuridad. Que esos tres días de oscuridad, es decir, que el sol no va a aparecer en varias regiones y en una de ellas va a ser Moscú, en otra de ellas Israel. Fíjate, lugares santos, Israel. Otro de esos va a ser México. México en lugares cabalísticos del país de México o América del Sur se va a cumplir la profecía de que va a haber tres días de oscuridad y en que esos tres días los demonios van a estar desatados. Que nos marca la carta del juicio. No es el juicio final, pero sí es la antesala de lo que pueda pasar, prendida. La antesala de que las revelaciones de Dios y el apóstol Juan nos está diciendo que vienen ya las últimas señales del libro de la Biblia. ¿Qué todo el mundo me estaba diciendo? Al momento que se cumpla la profecía de las últimas señales del Apocalipsis, pues es el último capítulo. Ya no hay más de la Biblia. Es que va a haber la segunda venida de Dios y va a haber un nuevo testamento. Como el viejo testamento y el nuevo ahorita. Pero va a haber una nueva Biblia con Jesús ahora que vuelva a venir que sí creo que va a descender y que va a haber un personaje igual iluminado totalmente que va a crear el nuevo testamento. Pero no si antes llevar todo el mundo a esa apocalipsis, a esa terminación totalmente de la humanidad. Que siempre ha habido terminaciones como las inundaciones, como el diluvio, como muchas catástrofes. Pero se visualiza que en ese momento el demonio Lucifer va a ser presa de esos lugares donde esté. Violentado completamente. Atentados, guerras, pandemias. La situación violentada. ¿Y qué podemos hacer en esos tres días de vida nosotros? ¿Cómo nos podemos proteger? Sí, sí. ¿Cómo nos podemos? Qué buena pregunta haces, Brendita. Por eso te tengo aquí a la... Brendita, este... ¿Cómo protegernos? Poner agua bendita en la casa. Aprender el sirio pascual. Rezar el Salmo 140 de la Biblia. O el 91. Creer en Dios. Cuando tú veas que el sol no aparece. Y que hay oscuridad total en el día. Encomendarse completamente a Dios y a lo espiritual. Porque es cuando el demonio Lucifer va a estar suelto. Y que va a estar haciendo presa de las almas y los espíritus del ser humano. Hay que tener miedo. Yo si el otro vez me preguntaron, Moni, ¿tú le tienes miedo a los muertos? No. Le tengo miedo completamente al castigo divino de Dios. Le tengo miedo a la justicia divina de Dios y que puede caer sobre nosotros porque no Jesús, sino Dios, Padre, Yahvé, que es justiciero y que últimamente la humanidad se ha portado muy mal. Muy mal, Moni. Muy mal. Es que creemos que vamos a tener más oportunidad y pues no. No, hay que tener clemencia. Así es, Moni. Más ahora en temporada de Navidad hay que tener reflexión, perdón, hay que tener unión y estar completamente comprometidos a seguir a Dios. Pueden seguir la religión que ustedes quieran, pero yo estoy comprometida a seguir a Dios y mi único objetivo en esta vida es tener una vida eterna. Así es, Moni. Y bueno, pues vamos a esperar estos días a protegernos, a tomar todas las recomendaciones que Moni aquí en el Heraldo de México nos comparte. Vámonos mejor a la siguiente predicción, ¿te parece, Moni? Porque también de los que nos han estado preguntando muchísimo, 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 es de ¿qué crees? Que uno de los más famosos del mundo mundial, que son los integrantes de BTS. Así es. Que ya están en servicio militar. Cuéntanos, Moni, si es que esto significa, pues, el fin de BTS. Sí, recordemos que BTS es un grupo coreano. Así es. Que es uno de los grupos más famosos, yo creo que el más famoso de K-pop. Así es, del K-pop, sí. De K-pop, es uno de los grupos más famosos de Corea del Sur, que allá en Corea del Sur todos los jóvenes, hombres o mujeres, van al servicio militar, que dura de dos a tres años, depende del servicio que estén todos los jóvenes. No, no hay uno en excepción, ni los, nadie. Y ellos se habían tardado, ellos tenían que ir desde los 17 o 18 años al servicio militar, pero como estaban en gira, pedían permiso, pedían, y quieras o no. Pero ya, ya entraron casi todos, o mejor dicho, todos los del grupo, al servicio militar en Corea, que van a salir hasta el 2025. Todavía falta, mucho, todavía falta. Hasta el 2025 unos de ellos salen, a lo mejor otros se tardan un poco más, y que varios de ellos ya no van a querer regresar. Ya no van a querer regresar porque ya encontraron otra vez su vida natural, su vida normal, tranquila, sin tanto escándalo, pues ya hicieron millones de dólares increíbles. Es un grupo de los más famosos del mundo, los más famosos que ha dado, es como un tipo One Direction, este BTS. Y que lamentablemente muchos de ellos no van a regresar al escenario público, pero varios sí. Veo de esos siete, cuatro van a regresar, dos de ellos como solistas, uno de ellos como productor, y otro de ellos como artista o antoque. Ok. Y que definitivamente vuelven a estar, pero corre peligro uno de los siete integrantes, que yo visualizo que es el más joven del grupo de los BTS, que entra en depresión, por estar ahí. Por estar en el servicio militar, entra en depresión, o lo van a estar. Es que allá el servicio militar es muy complicado, es rudo, tienen que estar al 100 todos los días, allá no hay domingos, ni sábados. Y ellos están acostumbrados a otro tipo de vida. Porque allá no hay que bola negra y que bola blanca. No, 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 allá todos van. Es porque es. Déjame decirles, bola blanca y negra, negra es cuando te tocaba, en el servicio militar aquí en México, y blanca es cuando no ibas. Pero casi nadie me iba, y si te tocaba dabas un mocho. A los militares para no ir. No sé, afortunadamente soy niña, y no me tocó ir. Pero allá BTS yo creo que va a tener que, las fans se van a tener muy tristes, porque dos años y medio casi sin tenerlos. Y sin tener noticias de ellos, porque pues como bien dices, es como una concentración. Sí, no tiene noticias. Es que ellos siempre están preparados a la guerra, igual que Cuba. Cuba también siempre está preparada en su momento cuando Fidel estuvo, siempre estaba preparada a la guerra y siempre nos enseñaban a primeros auxilios. Casi todos en Cuba son enfermeras y todos los hombres son soldados. Son personas que necesitan ayudar en cuestiones de guerra. Por eso allá en Cuba es la mejor medicina, porque todas las mujeres éramos enfermeras, aparte de lo que queríamos ser. Pero todos nos enseñan enfermería en un momento de guerra, saber qué hacer. Así es. Y esto está bien, porque pues no sabemos cuándo lo puedes utilizar. Y yo me curo, yo estudié enfermería, gracias a eso yo me curo sola, me intento sola, curo a los que están al lado. Bueno, si ahorita me da el tele o algo, aquí me das los primeros auxilios. Y le habló a Brad Pitt, respiración de boca a boca. Por favor, por favor. Uy, no, claro. Cásate con ella. Firma aquí. Sí. Pero bueno, Moni, vámonos a la siguiente predicción, porque bien lo dijiste al inicio de este programa. Estuvimos literalmente muy movidos en la Ciudad de México, en general en México, ¿no? Pero nos sacó tremendos sustos y debo decirlo, debo recalcarlo, que predicción cumplida, Tony, como lo dijiste aquí en el Heraldo de México, Moni. Sí, que nos retomó. Los templores. Sí, nos retomó casi todos los medios y todos los lugares por la predicción de Moni Vidente y se les agradece con el alma. Y que el Heraldo dio la difusión también en varias partes, que les había dicho, nos va a temblar. Vienen los días mágicos, el día 12 y 13 de diciembre. Y que yo veía que iba a haber un sismo fuerte en la Ciudad de México y que los peregrinos iban a estar aquí y así. Efectivamente, el 12 de diciembre tembló cuatro veces en la Ciudad de México, que fueron micro sismos, pero se sintieron más que el sismo del día 7. El día 7 era la antesala de ese sismo del día 12. ¿Pero por qué el día 12? Dicen que aquí hay una falla en la Ciudad de México, Brenda, que se llama la falla de las cruces, que es una falla geológica, sísmica, que tenía más de 500 años dormida, la falla. Y despertó el día 12 de diciembre. El día 12 de diciembre en Benito Juárez, en la Magdalena Contreras, en varios lugares de la Cuantemos, yo que vivo en la Roma, yo estaba sentada y me tumbó, me levantó el sismo. Dije, está temblando y yo tengo los candiles de metal porque no sonó la alarma sísmica otra vez. No suena porque dicen que está muy cerca y no da tiempo, nos tenemos que inventar. Tú puedes imaginarte un sismo de epicentro en la Ciudad de México de 6 o 7 grados, acaba con la ciudad. Yo creo que el epicentro fue mi casa porque yo lo sentí muy fuerte. Aquí también, en general, en México se sintió muy, muy fuerte y afortunadamente, pues bueno, evacuamos y todo salió bien. No hubo heridos, pero... Pero hubo muchos daños, muchas casas de ahí en la Benito Juárez, de la Cuantemos, de varios lugares, de la Miscoa. El periférico. El periférico se abrió completamente. Les estoy diciendo, amigos, que en el periférico hay una grieta grandísima que van a tener que suspender el periférico un tiempo para que no se caiga, porque es el segundo piso. Pero ahí te das cuenta cómo la revelación de la Virgen de Guadalupe, ya les había dicho, yo creo en ella, yo creo que en la revelación de la Virgen de Guadalupe, que va a ser su misión otra vez sobre México, el país azteca, para calmar los demonios, calmar todas esas energías negativas sobre América Latina. Había una nueva era de quitar completamente malos dictadores en el mundo entero y que la Virgen de Guadalupe está bendiciendo México. Yo no creo en las casualidades, creo en lo divino y creo en lo espiritual. Y no creo que haya sido una casualidad el sismo del día 12 de diciembre. Pudo haber temblado el 11 o el 13, pero tembló el mero 12, que es el día de la Virgen. Y dicen que ahorita fueron cuatro sismos fuertes, aquí en la Ciudad de México, pero en total el día 12 fueron 13. ¿13? 13 sismos, micro sismos en la ciudad. Aparte que ha estado temblando en Los Cabos, en Jalisco. En lugares donde antes no temblaba. No temblaba en Los Cabos, en Jalisco, en Rosarito, en Chihuahua, tembló en San Luis, ha temblado mucho en Michoacán, en Chiapas. Hasta ayer, el día 12 y 13 de diciembre, hubo más de 140 sismos en la ciudad, en todo el país. Que dicen que se antiguó muchas fallas geológicas, sísmicas en todo el país y que eso no presentaba desde el 2017, cuando fue el sismo fuerte. El sismo fuerte no presentaba hasta que presentó el día 12 o 13. Así que Dios y la Virgen María están con nosotros. Están iluminándonos totalmente y que vienen cosas buenas para México, el país azteca, y vienen cosas nuevas para América Latina. Cambios positivos. Que me estaban preguntando, ¿va a volver a temblar? Yo lo vi solida el 25. ¡Ay, mon! O el día 31 de diciembre. No ha acabado, no ha acabado. No, no, ya les había dicho este año que los meses sísmicos es febrero y tembló, mayo y tembló, septiembre y tembló, y diciembre y tembló. Que decía la gente ayer, en estos días, oye, no hubo alarma sísmica, pero bendito a Dios, tenemos al amor evidente. Oye, la verdad es que sí, ¿eh? Porque bien nos dices tú, tomen precauciones. Entonces, tú lo dijiste el miércoles pasado. Va a temblar y al otro día tiembla. Tiembla. Y les dije, va a temblar al día 12 o 13 con los peregrinos, porque la Virgen de Guadalupe nos está mandando las misiones. Así es. Y tembló. Y tembló, así que pongan mucha atención a todo lo que nos dice Moni Vidente, son precauciones, porque pues se viene todavía sismos. Sismos en la Ciudad de México, bueno, en México en general, antes de que acabe este 2023, todavía nos vamos a preguntar. Sí, hay que aguantarnos un bolillo. Ya hay que traerlo de la bolsa siempre. Se asustó. Sí, y yo soy una de ellas. Se asustó, fue tendencia nacional el sismo del día 12 de diciembre en el Twitter y en varias redes sociales, porque la gente estaba subiendo cosas donde se tembló, donde se cuarteó su casa. Que sí, fue un movimiento muy grueso. Fuerte, muy fuerte. Fue muy rápido, pero muy grueso. Pero bueno, mejor vámonos a la siguiente predicción, Moni, es un tema también muy preocupante, porque pues mira, se dice mucho que se viene una guerra, y no una guerra cualquiera, sino viene en Latinoamérica, en donde Brasil podría estarse enfrentando contra Venezuela. Sí, Brasil y Venezuela quieren quitarle el territorio a Guyana, que es un país pequeño, que antes parece que era una colonia inglesa o francesa, que son muy aparte. Pero que es una colonia, que es un país Guyana, Guyana, que es muy rica en petróleo, oro, plata, y que Venezuela se quiere quedar con un territorio de ellos, y los quiere invadir. Pero yo creo que es una estrategia política del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, porque se le bajaron todos los reyes, se le ha bajado toda la popularidad, y siente que ya está perdiendo y va a perder. Definitivamente el 2024 va a ser un año clave para Venezuela en cuestiones de liberación total de ese yugo de más de 25 años de socialismo y comunismo de dictadores. Pero visualizo que Estados Unidos le va a ayudar a Guyana y va a poner una base militar allí. Qué bueno. Qué bueno, porque para qué, oye. A los grandotes de Venezuela y Brasil con un pedacito así que es Guyana que les hace. Ay, gente, nomás andan quedándose. Mejor que se pongan a trabajar, que vean nuevos planes de economía, no sé. Sí, viene una estrategia política en cuestiones de Estados Unidos, Inglaterra y Francia para ayudar al país de Guyana y mandar bases militares, soldados para estarlos ayudando y protegiéndolos. Y que definitivamente Venezuela ya le está tocando la marcha de golpe de Estado contra él, contra el presidente Nicolás Maduro y contra el presidente Brasil, Lula da Silva. Que definitivamente quieren quedarse con algo que no les pertenece y que tienen que respetar a las naciones y tienen que respetar a la humanidad total y que Estados Unidos, Francia y Inglaterra les va a ayudar y ellos vienen ganando la guerra y que Venezuela se va a quedar. Como los chiquitos. Milano. Milano. Y si ya, si Nicolás Maduro. Pues gracias a Dios. Sí, porque ese hombre nada más come y habla con los pájaros. Y se rasta la panza. Sí, nada más. Qué bárbaro. Sí, pero saludos a la gente hermosa de Venezuela que ya quiere un cambio, ¿no? Ya quiere un cambio la gente hermosa de Venezuela. El 2024 de su año tienen que liberarse completamente de este yugo y reinventarse, empezarse a trabajar como lo está haciendo Argentina, apretarse el cinturón. Estuvieron casi 50 años de opulencia y de gastos y de mal, de fraudes de todos los políticos que se aseguran a gastar todo el dinero. Ahorita están los hijos de Cristina ya en Nueva York y en Las Vegas y gastando el dinero que no era de ellos. Así es, así es, Moni. Pero mejor vámonos a la siguiente predicción. ¿Tú sabías que yo ya me casé? Ya te casaste, Dios te bendiga. Gracias. Y en esta ocasión vamos a hablar de mi esposo Cristiano Ronaldo. ¡Ay, Dios santo, Dios santo! No, pues resulta... Ese sí es esposo. Claro. Resulta, Moni, que tiene una súper demanda Cristiano Ronaldo en Estados Unidos. Millonaria, Moni. Millonaria. No de tres pesos. Millonaria. ¿Qué va a pasar con Cristiano Ronaldo? ¿Será que será el fin de su fortuna? Sí, tiene una demanda muy fuerte en Estados Unidos de casi 3 mil millones de dólares. Una millonaria cantidad exagerada. Él está muy feliz en Arabia. A él le ha gustado mucho estar en esos países. Ha tenido más compatibilidad. Parece que anda con uno de los hackers. ¿Ah, sí? Sí, de Arabia. Tiene su relación allí. Si tiene dinero, le va a gustar mucho. Sí, le gustó más. Y que cada vez Cristiano, pues yo creo que va a ser el último Eurocopa de la Liga, el próximo 20-24, que se va a jugar en Alemania y le va a poner todo el punch, Portugal, para que se lo saque otra vez. Pues yo creo que Alemania. Alemania o Francia se lleva la Copa, la Liga Europea, la Copa Europea. Pero Cristiano está con esa demanda que va a estar negociando, que mínimo pierde mil millones de dólares. Para él es un pelo. Claro, pero son mil millones. Son mil millones. Que el problema es que la carta del dinero ya empezó a florecer. La Georgina quiere más. Ya empezó a pasar. Quiere más dinero. La Georgina, la esposa de Cristiano, ahora que se embarazó otra vez, porque pues ella, la tonta fuimos tú y yo. Inteligente sí es, claro. La Georgina es inteligente. Aparte se quiere embarazar, va a ser niño. Este Cristiano ya no quiere tener más chicos con ella, a lo mejor con otra más. Pero él se quiere liberar. El año 2024 va a ser la liberación de salir del clóset. Aquí varios van a salir. Mira, de Fede no vas a estar hablando. Fede, sí. Ya no va a los baños de Soriana. Ahora va a los baños del metro. Que le gusta irse en el último vagón. Sí. No, y los baños y los limpios y todo. Pase, le pase. Toallita, toallita. Toallita y sacudida. Toallita y sacudida. Pero ahí, Cristiano, ahí nos damos cuenta que José es un ídolo. Va a estar hablando el próximo año, se retira completamente del fútbol. Quiere empezar a hacer su vida. Quiere ser candidato a ser presidente de Portugal. Ah, mira. Y seguramente, si aquí en México tuvimos gobernadores que fueron futbolistas, pues porque no un presidente. Ah, ya que sí tiene más mente cristiano, ¿verdad? Y más guapos, más todo. Pues mira, guapos y es mente, quién sabe. Sí, sí. Bueno, por lo menos es visionario para los negocios. No, y sí, tiene un montón de negocios. Mucho. Un montón de negocios. Y aparte tiene que tener mucha visión para saber dónde va a caer el balón, ¿eh? Sí. Y le puso. Sí, pero. Creo que es un amor mi esposo. Sí. 39 años. Y tiene una condición física de 24 años. Colágeno. Colágeno puro. Colágeno puro, señores. Pero hablando de colágeno, vámonos a la siguiente predicción. Porque resulta que están acusando a la colágeno, a la que todos quisieran tener en sus casas. Taylor Swift. Que el pasado miércoles compró 34 años. Sí, el 13 de diciembre que le dieron anillo, le dieron rocota. Que habían dicho que se había casado ya escondida, sino con este traviso. Ajá. Travisol. Que la están acusando que le está echando la sala a Kansas City. Que nomás no lo deja descansar, que lo tiene ahí, nomás brinkele, 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 moni. Y los dos tienen la misma edad, 34 años. Están en la flor de la juventud. Los dos tienen 34 años, Taylor Swift acaba de cumplir, se la pasó con él. Le acaban de dar anillo, una rocototota de casi 3 millones de dólares. Como debería ser, ¿no? Sí, yo aquí sentada. Dirías tú, las tontas fuimos tú y yo. Pero Taylor Swift ya se anda casando, se quiere casar el 14 de febrero, el día de San Valentín. ¿Como Karol G? Como Karol G, porque cumpleaños. Este, y sí le andan acusando porque lo distrae mucho. Pues es que el otro está loco por ella. Está enamorado, sí, está muy enamorado. Sí, lo andan acusando porque pues a Kansas City el chico y Mahón ya lo regañó. Le dijo Mahón. Le dijo es una verdad. Sí, Cora de Baca, de Kansas City. O te aplacas o te aplacas. O te aclimatas o te aclimatas. Y como Mahón mide 1.70 y el otro 1.97. ¿Qué pasó? Cállese. Lo voy a pagar. Cállese. Como quiera los veo en la final. Sí, ya no sé. Pero yo creo que 49 va a ser el campeón del Super Bowl. Ok, ok. 49 de San Francisco se lleva el campeonato del Super Bowl junto con Kansas City. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Pero no se andan metiendo con la telón. Ah, no. Me los dejan ser felices. Sí. Me los dejan estar ahí cuchiplanchando a gusto. No, hombre. Que la otra diga, bájame aquí el avión. Y va pasando por arriba de Kansas. Dame un beso. Bájame aquí porque aquí está mi... Porque puede. Sí, porque tiene. Claro. Como otras no están, no tiene ni puede, no tiene ni quien las pele. Andan ahí remilgando. Verdad. Muy bueno. Y vamos a la siguiente predicción, Moni. Porque queremos saber qué signos del Zodíaco van a tener toda la buena suerte en estos días. Gracias a Júpiter. Sí, Júpiter es el planeta de la abundancia, Brenda. Bendito Dios para las cosas. Vada, la semana de las contadas, los rogazos, la semana fuerte de Navidad de cuando son los premios grandes. Y qué hijo. Y Júpiter es el planeta de la abundancia, es el que rige completamente el dinero, la estabilidad económica. Va a ser el planeta del 2024, por eso va a haber tanto dinero. ¿Cómo? Eso me gusta. Sí. Dicen por ahí que el dinero no es la felicidad, pero ay, cómo se le parece, ¿verdad? Sí. Como dicen bastantes astrólogos y astrónomos, la Moni cómo inventa cosas y le dice al otro, pero cómo le sale. A ti no. Tú lo estudias y todo y no te sale nada. Que nada, nada, nada. Sí, así que no sean envidiosos. A ustedes no les sale nada. Este, ni la orina porque van a tener piedras en el río. Se les va a caer todo por envidiosos. Sí, ay, cómo la gente. ¿Sí sabes que la envidia es el orgullo retorcido? Ah, sí. Es el orgullo retorcido del ser humano, el sinónimo de la envidia. Yo les llamo fans confundidos. Pero, pues, ¿qué sí nos van a traer la suerte para sacarse la lotería? A ver, cuéntanos, cuéntanos. Capricornio trae suerte para los números mágicos, trae abundancia y estabilidad, le vienen sorpresas en cuestiones de dinero y un premio grande en la lotería. Aries también va a traer suerte en cuestiones de dinero y abundancia. Capricornio, Aries, el signo de Virgo. Virgo también va a traer suerte, doble suerte, el signo de Virgo. Trae abundancia y siento que Virgo se quitó muchos pensamientos negativos, muchas cosas del pasado, muchos rencores que traía. Fue muy rencoroso, pero ya se lo explico. Pero otro de los que la van a traer pegada también va a ser el signo de Sagitario. ¿Qué? Sagitario, Capricornio, Aries y Virgo van a traer doble suerte rápida en cuestiones de lotería, posadas, premios y estribos. Qué maldopis. Ay, sí, la combinación. Ok. Pero los números mágicos van a ser el número 04, 07 y el número 23. Su color rojo y naranja. Tienen que ser colores fuertes y dominantes. Ok. Yo les recomiendo que esos signos todos van a traer suerte, pero esos signos van a traer más suerte. Así, así específica la suerte. Van a traer dineritos, se sacan la tele más grande, se van a sacar el premio mayor y ahí nos damos cuenta que el dinero va a fluir. Ay, qué bueno, porque vaya que nos hace falta para salir de estas fiestas de sembrino, porque cómo se va el dinero, el dinero era como agua y de repente llega el primero de enero y ya no hay. Sí, que la otra vez me estaba diciendo el papi gorda, te voy a hacer algo que yo voy a... No, 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 a mí cómprame algo de oro. Algo que brille. Sí, 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 no, yo te quiero mucho. Y si no me vas a comprar eso, me dejas el trabajo de dinero ahí. Miren, en estas posadas no se acopan, coman, tomen, diviértanse, aviéntese el karaoke. Me encantan las posadas del trabajo porque siempre dice, ay, la moni, a ver qué se va a poner, cómo la vamos a poner al rato. Pues no, jamás, eso no sucederá. No, no, y eso me encantan las posadas porque están todos bailando, ay, pero el día siguiente están con la cara de jeta, como si no pasara nada. Se llama cruda, moni. Cruda moral, será, pero me encantan las posadas porque se descosen todos, el Pepe está haciendo show, el Pepe ahí con el stripper. Sí, porque es que le ponen, dicen, no hubo strippers, entonces dice Pepe, no se preocupen, aquí estoy, no venía a preparar y saca la del elefante. Y pónganle la cola al burro. No, 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 Fede es el que organiza esos. Qué bueno. Y, ¿cuándo es? Por eso no hay. Por eso aquí no hay. No, Fede, no, no, así como, pero bueno, vámonos. Ahí nomás, para que vean, contrataciones. Tenía los señores que me ayudaban, o sea, los albaños y los argentinos, y yo me ponía enjarrar ahí en la, ¿qué haces? Estoy enjarrando aquí. Estoy ayudando un poquito. Pero bueno. Pero bueno, moni, esas fueron todas las predicciones de esta semana, pero para que inicie bien su semana, recuerden escuchar a Moni Vidente, ¿en dónde? En Spotify, que hemos llegado ya al primer lugar. Qué bendición. Te oyen, ¿no? A nivel mundial parece que el 17, el 18, ahí te das cuenta que Moni Vidente lo estaban esperando para... Es que me gustan mucho los horóscopos, y me gusta mucho decirlos y como los manejo, porque son horóscopos videnciales. Eso la gente, y no los leo, porque hay mucha gente que los lee. No, así es. Y no, yo no los leo, ellos me salen de la mente. Pero somos primer lugar, gracias todos los lunes en los horóscopos de Spotify en Moni Evidente, los miércoles en vivo a las 11 de la mañana, pregúntale a Moni con Brenda Zamudio y Moni Evidente, y los fines de semana en Presiones de Moni. Pero estamos con Blanquita Becerri. En tele. En tele, a las 12.30 y en radio. Así es. Estamos negociando el costo del radio. Me parece que te lleguen al precio, Moni, que te lleguen al precio. Adrián, págame. Lo habías pagado, págame. Me parece perfecto. Moni, pues un placer estar contigo y también con ustedes allá en Casita. Gracias.